Música Bueno, hoy vamos a comprar algo especial para comer juntos Estamos en la séptima con Coreji 22 Y es una tienda especial que vende lo que vemos acá en el atiche Las hormigas culonas Les vamos a probar esas hormigas Comprándolas para ver si son muy ricas Como ya Marmara las comió, me toca hacer el desafío a mí Bueno, ya compramos las hormiguitas Ahora es tiempo de comer este suculento plato Ya que están aquí conmigo Y vamos a ver entonces qué tal son de riquitas o de malas Entonces pueden ver más o menos cómo se ven Miren, está lindura Me las voy a comer a todas esas mujeres lindas Esa como las llamamos La Dayana o la Diana, no sé cómo las llamamos Pero esa pobrecita linda mujer va a estar dentro de mí Así que vamos primero a comer una La Dayana Y luego todas, ¿por qué no todas? Sí, igual hay espacio en esta barriguita Así que, bueno, empecemos por la Dayana Una muy linda, otra vez Un último pico Antes de estar en mi lindo estómago Que le va a regalar mucho calor Y mucho amor Bueno, entonces La ponemos en la lengüita Ahí está Ahora Bueno, si uno piensa que no es una hormiga Más rico Si uno piensa que es una hormiga Menos rico Están súper pero mega saladas Ahora es lo que Ya están aplastadas La pobreza ya está aplastada Pero Solo sale sal de su cuerpo O sea, está súper muy, 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 muy salado Bueno, ahora Que comimos a una A mí me gusta Comerme a muchillitas Entonces Vamos a comer una manada, manada grande Para no Para no decir que soy una gallinita Bueno, eso sería una manadita, ¿cierto? Entonces, no sé cómo las vamos a llamar a todas Bueno, tampoco las voy a nombrar a todas Pero sí Hola, ¿cómo está? ¿cómo está? Pobrecita Ya vas a estar dentro de mí Bueno, todo esto Va a esterrizar acá Entonces, bueno Ya no todavía hay pedazos O sea, es muy difícil comer al final Está muy aplastada en la boca Bueno Aquí está Disculpenme la Las Las que edad Pero No se puede desaparecer Me la voy a tragar Y ahora a tragarme esto Bueno, me da miedo porque es mucho Entonces Como si fuera mucha sal, me imagino Bueno, ya Hablé mucho Ahora Toca Probar Bueno, probar no Porque ya probé Comer esto Y mostrar al mundo Que soy un machito Comiendo esas hormiguitas Bien riquitas Bueno Ya hablé mucho Ahora tengo que terminarlas Bueno Uno Dos Tres Bueno Para mí me voy a bajar las hormiguitas Ahora sí voy a morter Ya casi me las como todas No son tan ricas Pero muy ganadas Muy bien Ya no tengo saliva Porque son muchas Felizmente no se mueven Por lo menos Ya estaría Vomitando por acá Bueno, no es pegándome Que se van a salir de la boca Pero Tanto hay en la boca Y Y muy crujiente Y muy crujiente Muy crujiente Más que las papillas Como Bueno ya Entonces me las voy a aplastar Y A tragarme adentro A ver Podemos Si se puede Si se puede Todo lo que hago por YouTube Me sacrifico Mi linda lengua Y mi lingo Para ladar Para tragarme eso Bueno ya Estas están suficientes Aplastadas para tragar Mira Mierda Porque no traje una botella de agua Está muy saco de la boca Ya Ya casi no hay más Bueno me las termino Para terminar el reto Ya Bueno voy a mostrar La prueba Que no hay nada Bueno un último tragón Y la última traga Ya Ya no hay nada Bueno Unas paticas me imagino No sé que restos son Me prefiero no ver los órganos De esas lindas hormigas Pero ya Está muy salado Muy salado Y muy seco Ahora voy a cobrar una botella de agua Porque estoy muy seco Así que termina el reto De las hormigas culonas ¿Puedes disfrutar de esto? Puedes disfrutar de esto Voy a mostrarles un plat Que es de Colombia Es yo quien le gusta ¿Puedes disfrutar de esto? Voy a mostrar primero ¿Qué es? No, pero no Me gusta Aquí Son De las hormigas ¿Puedes disfrutar de esto? No, no ¿Puedes disfrutar de esto? No ¿Puedes disfrutar de esto? ¿Puedes disfrutar de esto? Sí Como tu veux No, no es así, es como una cacahueta, o menos bueno, quizás. ¿Te vas a gozar? ¡Wua! ¿Estás capaz de la comer? ¡Malic! ¿Te la vas a ir? ¡No! ¿No es capaz? No, no es capaz de la gozar. Bien, bien. Vamos a ir a visitarlo, gracias. Muchas gracias, au rey. ¿Te vas a ir con la neta? ¿Estás capaz de gozar un plat típico de Colombia? Vamos a ver. Para probar un plat, tal vez. ¡Ah, sí! ¿Puedes tener esto? No sé si serás capaz de gozar un plat típico de Colombia. ¡No, sí! ¿Estás capaz de comer esto? Sí, por supuesto que sí. ¿Quieres comer esto? Entonces, ¿qué piensas de esto? Sí. Es muy conocido en Carrefour, en España. Se está introduciendo. Sí. Puedes gozar y decir qué es lo que les parece. Es salado, John. Sí, nunca lo he probado, pero es una textura... Es un poco extraña, pero está bien. ¿Sí? No, no. No. ¿Vitamina? Bueno, gracias mucho Alain. Un segundo pregunta. ¿Eso serías capaz de gober a un plat colombiano? Bueno, no es un plat, pero algo que se usa en Colombia. Son de las frutas colombianas. ¿Eso serías capaz de gober a una fruta colombiana? No, no. No, no. ¿Vas a tanto? No. Bueno, gracias mucho Alain. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, en verdad. En verdad, quiero saber, yo tengo un plat que se usa en América Latina. Hay una fruta que se usa en Colombia. La fruta que disculpe. Quiero saber si encima se puede gober a esa fruta. Yo voy a mostrar si en realidad... Son de las frutas colombianas. ¿Eso serías capaz de gober a uno? No. O sea, no es un plat que se usa en Colombia. No, 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 no. ¿Eso es un plat que rocking? Bien, no, no. ¿De acuerdo? ¿Estás capaz, por ejemplo, de gober a un plat de Colombia? Es algo que se manche mucho ahí, pero no es algo que se manche todos los días. ¿Qué es eso? ¿Como? Sí, pero yo soy vegetariano. ¿Puedo decirlo o no? No, no, no. 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 Eso es como mirocarrota. No, no, no siempre los va a comer. Pero, es como los escargos. No, eso es increíble. Gracias, au rey. Gracias, au rey. ¡Aguien! Seguro saber si ustedes serían capaces de comer algo que estaba recibida. En realidad, eran cosas que se mangent en América y en Colombia. Ahora, a la vez me mostraré. ¿Estáis que son cuenarlos colombiales? ¿Están capaces de comer o no? No. ¿No me da demasiado la hora? ¡No, no! Me dices, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues... lo había dicho, Barbara hizo el desafío el reto, entonces lo hice yo para demostrar que los hombres también somos machistas y no solo las mujeres, pero bueno entonces acabo el video de las hormiguitas me faltan algunas para comer no las voy a comer tan rápido hay que guardar las menores comidas para el postre pero vamos si ustedes tienen otros retos para la comida colombiana para comer, si hay cosas muy malas, asquerosas o que les gusta, pero que a nadie les gusta, me lo pueden escribir en los comentarios y yo voy a probar lo que sea, para las que sea con mi estomago de gamín, como dicen acá mi estomago que lo soporta todo así que ya, no voy a hablar más muchas gracias por un like al video si te gustó y no olvides el comentario y bueno ya no más para decir muchas gracias y hasta luego, me voy a quedar con mis noviecitas por aquí, pero eso no se graba y 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